Hola, ¿qué tal? Nosotros somos la Original Van de Limón y el siguiente tema que les vamos a presentar se llama Lo tienes que saber. Pero eso no lo sabes, dejar de amarte no era parte de mis planes Si hasta ahora lo he callado, ha sido por no lastimarte Pero tienes que saber que cuando toco tu piel Alguien más está en mi mente y hace que suena muy cruel Esta es la realidad Yo en quien más me enamoraré Y lo tienes que saber Aunque lo quiera ocultar Ya no siento lo mal que piensas Otra ocupa tu lugar Ya no te quiero mentir Solo me vine a despedir Porque mi felicidad No depende ya de ti Si, es verdad Llega a amarte demasiado Pero sin darme cuenta alguien más se mete en mi corazón Y perdóname Es mejor así Pero tienes que saber Que cuando toco tu piel Alguien más está en mi mente y hace que suena muy cruel Esta es la realidad Que cuando toco tu piel 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 Solo me vine a despedir Porque mi felicidad No depende ya de ti En berlights Que cuando toco tu piel No redunda con tus pies A lo que a allaieranza Que cuando toco tu piel Gracias por ver el video.